Son muchos los puntos donde los servicios médicos prestan atención a las necesidades de los jugadores, pero si hay uno donde la tecnología cobra especial importancia es este. Aquí está situada la famosa burbuja de aire puro. ¿Qué, doctor Ruiz Cotorro, qué es exactamente? Bueno, como tú bien dices, es una burbuja cerrada que contiene aire puro en una cantidad de un 99,9% y entonces es una burbuja que utilizamos con dos aspectos. Uno, aprovecharnos de sus ventajas, disminuye el ácido láctico, disminuye la glucemia, nos favorece la recuperación y al mismo tiempo utilizamos todo el servicio de fisioterapia dentro de la burbuja. De esa manera también al deportista lo mantenemos más tiempo y todos los tratamientos de fisioterapia también los hacemos en aire puro, con lo cual aprovechamos los dos aspectos. ¿Cuáles son esos tratamientos? Bueno, los tratamientos son diversos. En principio tenemos en este caso la máquina de ondulación, que es de relajación, después otras veces podemos tener el crioultrasonido ahí dentro, que también mantiene dos tratamientos, el hielo y el ultrasonido, y otras veces tenemos la termoterapia, la endiva, que nos permite tratar todas las lesiones, regenerar más rápido los tejidos, o sea que depende un poquito de las necesidades, pues utilizamos unos otros y a veces también un poco la recuperación, pues esfuerzo, pues tenemos una bicicleta que también la utilizamos dentro de la burbuja. Bueno, yo se le voy a preguntar, ¿sirve para entrenar cuando uno está en activo, pero también para esa rehabilitación y esa recuperación después de las lesiones? Sí, yo creo que nos da mucho juego y realmente la utilizamos con mucha frecuencia en todos los aspectos que te he explicado. Va a ser un poquito complicado entrar tres personas, el doctor, yo misma y Marc, nuestro cámara. Lo vamos a intentar porque en el momento, doctor, me ayuda usted, en el momento en que se abre hay esa presión positiva que hace que la burbuja se vaya deshinchando. Vamos a ver si lo conseguimos, porque además aquí dentro hablábamos de rehabilitación y tenemos a Pera que va a tener que ser operado la semana que viene aproximadamente, unos 10 días. Pera, cuéntanos. Sí, bueno, nada, la operación me la llevará Ángel y confiando plenamente en él. O sea, él nos podrá decir exactamente todo lo que me van a hacer y espero que salga bien. ¿Qué le van a hacer, doctor? ¿La cadera? Sí, la cadera. Bueno, realmente la cadera es una de las lesiones que últimamente son más frecuentes en el deportista, es decir, los materiales nos han cambiado un poco la velocidad y ahora estamos sufriendo mucha patología de cadera. Él tiene una lesión del labrum en la cadera, que es una lesión típica, y bueno, tendremos que hacerle una artroscopia y arreglarle el labrum y bueno, revisar un poquito toda la cadera por todas las cosas, si hay alguna pequeña lesión de cartílago, arreglársela, y bueno, pues intentar que vuelva lo antes posible a la competición. ¿Qué le están haciendo ahora mismo con el fisioterapeuta? Bueno, pues lo que estamos haciendo son vibraciones que lo que está haciendo es un trabajo de reeducación, un poquito de relajación, pues un poquito para que después de los esfuerzos y todo el esfuerzo, pues el músculo se relaje, también puede haber un drenaje linfático, o sea, depende, tiene 16 tratamientos, o sea que hay muchas variedades y muchas posibilidades. Mucho de decir, Pera, te espera una recuperación bastante larga, 6 meses. Sí, la verdad que, bueno, nunca he estado tanto tiempo parado y la verdad que será duro porque estoy acostumbrado siempre a jugar mucho y la verdad que se me hace muy raro estar en casa y no hacer nada, o sea, sí, sí, se va a hacer largo. ¿A qué le temes más? ¿A ese aburrimiento? No, lo que le temo más es que, bueno, yo confío en que todo saldrá bien, pero a mí me gustaría que quedara al 100% y para poder volver a las pistas, que todo salga bien. Bueno, seguro que saldrá bien y una de las cosas que no hemos comentado con el doctor es que esta burbuja también sirve para que los deportistas puedan pasarse, bueno, por sus ratos aquí dentro y oxigenen la mente, que es algo que apera, seguro, que también le va muy bien. Reflexión dentro de la burbuja de aire puro. ¡Gracias!